Rancho Ecológico, el ángel de tu salud. El Rancho Ecológico, el ángel de tu salud, es uno de los mejores y más completos espacios ecológicos que se encuentran en la República Mexicana. Excelentemente ubicado, planificado y bellamente diseñado. El Rancho Ecológico fomenta, conserva y promueve uno de los conocimientos más antiguos, milenarios de los mexicanos. El conocimiento de la herbolaria, las plantas medicinales. Área Jardín Etnobotánico Xochipilli El Jardín Etnobotánico Xochipilli es, sin duda, uno de los más hermosos y completos jardines etnobotánicos que se pueden encontrar en todo el país. Su diseño lo hace único y exclusivo. Este bello e increíble Jardín Etnobotánico se encuentra diseñado a la manera de los jardines ancestrales del México antiguo. Con ello, el Jardín Etnobotánico cumple una doble función. Conserva y produce una gran variedad de plantas medicinales y al mismo tiempo promueve la cosmovisión de las culturas antiguas de México. Al igual que los jardines prehispánicos de Nezahualcóyotl o los de Moctezuma en Chapultepec. El Jardín Etnobotánico Xochipilli cuenta con esculturas representativas de la cosmovisión de los antiguos mexicanos. Esculturas que representan a la Madre Tierra, Coatlicue. La Abuela Luna, Coyolxauqui. Los soles o las antiguas eras de la humanidad, Piedra del Sol. El ciclo de la existencia, Estela de Pacal. O las plantas sagradas Xochipilli o de Poder, entre otras más. El Jardín cuenta también con bajorrelieves de los principales códices prehispánicos o Amoxlis, como el Códice Borgia o el Códice Boturini, que dan cuenta del origen de los mexicanos y de sus principales divinidades. Podemos observar bajorrelieves de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xipetotec, Huitzilopochtli o del momento en que los antiguos mexicanos salieron de su lugar de origen la famosa y mítica ciudad de Aztlán para llegar al centro de México. Además de un espacio recreado con esculturas y bajorrelieves del México antiguo, El Jardín Etnobotánico Xochipilli cuenta con cinco temazcales. El temazcal, antigua casa de vapor, fue una práctica cultural de los antiguos mexicanos, no solamente para la limpieza del cuerpo, sino también para la sanación de enfermedades físicas y emocionales. Un antiguo espacio para que las mujeres embarazadas dieran a luz. Un lugar para fortalecer el espíritu y el carácter. Dado que uno de los principales objetivos del Jardín Etnobotánico Xochipilli es fomentar y difundir la cultura de los antiguos mexicanos, se cuenta también con un espacio para la danza azteca. Desde la perspectiva de los antiguos mexicanos, la danza azteca es una ceremonia que une al ser humano con la naturaleza. Es un vínculo energético entre los seres humanos y las energías creadoras del cosmos. Una conexión entre el hombre y las divinidades antiguas. El Jardín Etnobotánico Xochipilli cuenta con aproximadamente 2.000 especies de plantas medicinales, las cuales se producen para su conservación, protección y consumo. Estas se propagan por medio de tres formas. Es queque, semilla para plantas y arbustos y poracodo para árboles. El jardín se encuentra dividido principalmente en cinco secciones. Sección de árboles, de plantas pequeñas, de arbustos, de enredaderas y de cactáceas. El jardín cuenta con área de protección para cactáceas. En ella podemos encontrar diferentes especies como cactus sanpedro, aloe vera, oro volar, echevería, etc. Área de conservación de especies animales, UMA Una de las áreas principales del Rancho Ecológico de El Ángel de tu Salud es el Área de Conservación de Especies Animales. Cabe mencionar que el Rancho Ecológico es considerado una UMA, Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Es decir, promueve actividades productivas mediante la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. El Rancho Ecológico cuenta también con un apiario. En él se conserva a la abeja melipona, una abeja sin aguijón que fue muy apreciada por la cultura maya y cuya miel tiene propiedades curativas. Área de producción La cosecha de la planta medicinal se hace con los más estrictos estándares de calidad. Se corta la planta, cuidando de no tener ningún contacto con la piel. Posteriormente, es revisada y sacudida para eliminar hojas secas e insectos. La planta pasa por un proceso de lavado y secado. El siguiente paso es triturar o moler la hierba o planta para colocarla en recipientes previamente esterilizados. Posteriormente, la planta molida pasa a un área de secado en la que se le deja secar por una semana. Al término de ese tiempo, la planta es colocada en costales para su distribución. El rancho ecológico cuenta con una planta purificadora de agua, con las instalaciones adecuadas y con materiales de acero inoxidable para el aprovechamiento y producción del agua embotellada de manantial. Sustentabilidad El rancho ecológico es autosustentable. Cuenta con su propio sistema de agua de riego, agua traída de sus propios manantiales. El rancho cuenta con dos manantiales que proveen toda el agua que requiere el rancho. Produce la vegetación requerida para alimento de los animales. Utiliza el abono orgánico para las plantas, lo que se conoce como agricultura orgánica. Cuenta con el sistema de lombriz composta. Sin duda, el rancho ecológico El Ángel de tu Salud es considerado uno de los mejores espacios ecológicos que preserva, fomenta y protege la vida natural de una gran variedad de especies de plantas medicinales y animales de la región. La tradición milenaria, cultural, del conocimiento del uso y aplicación de plantas medicinales se continúa en este hermoso y bello lugar de la naturaleza, así como las actividades culturales que reconstruyen la cosmovisión de los antiguos mexicanos. La tradición milenaria, cultural, de alegría y трудo. La tradición milenaria, cultural,